hola amigos bienvenido a mi canal a un nuevo vídeo con ustedes y acompáñame hola amigos espero que se encuentren bien hoy es un día tan fresca hermosa ni hay sol ni hay lluvia ni nada es un lindo hermoso espero que le están pasando bien por este vídeo porque ya está a terminar este el 2020 y la verdad yo aquí me encuentro bien gracias a dios ojalá usted también que le está pasando bien en su en sus lugares por donde se encuentran porque en realidad amigo pues tal vez te hay no fue algo tristeza en la vida pero que podemos hacer verdad igual pues seguimos igual también aunque con la lucha pero mi modo así en la vida la bien siempre va a continuar usted también se encuentra en su casa con su familia pues ya estamos para recibir el año 2021 mi gente amigos es lo que quiero decir mi gente pues ojalá que cubra nuestro sueño y tanto la mía de ustedes también mi gente pues lucha por sus sueños 2021 que no se deja por vencer por nada del mundo miento se le ganan los obstáculos problemas que lleguen nuestra vida pues siempre hay que seguir adelante porque hace falta siempre con la fe se necesite la vida de mi gente porque sin fe nunca no podemos salir adelante con la fe y con la diuda de dios pues por todo lo podemos hacer hablando lo que te digas como le digo hace rata pero con el sueño pues necesitan femenina pues con la fe siempre salimos adelante así que échele gana mi raza mi gente amigos y amigas chile gana para adelante para adelante para adelante para adelante mente así me gusta ánimo eso es lo que yo quiero decir ustedes por ahora y espero que se disfrute conmigo y este fue por el día de hoy pues un saludo a toda mi gente a mis doctores amigos y amigas pues los deseo un feliz año nuevo y los quiero con todo mi corazón y nos vemos la próxima vídeo ánimo mi gente ánimo ánimo no olviden suscribirse a mi canal dale like dejo un comentario mi gente y estamos estamos con ustedes